¡Este vuelve a la ciudad! Tengo varias ofertas para seguir acá porque estamos contentos con mi familia. Normal que haya murmullo, me puteen, yo lo voy a pedir igual porque es lo que sé hacer y bueno, a mí no me interesa lo que digan. Hay que cerrar algo, alguna... Y no sé, el torneo pasó, hice nueve asistencias y cinco goles, ahora vuelvo a hacer goles, así que no sé, ellos decidirán qué quieren hacer. Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Hoy, como dice el título, vamos a hablar de la situación de Ignacio Malcorre. Pero en realidad, dar mi opinión de lo que han sido las últimas semanas, ha estado en el ojo de la tormenta el futbolista de Rosario Central. Por lo sucedido en el mercado de pases, por una declaración que se dio hace ya un tiempo largo atrás, hablamos algo de dos meses más o menos. Cuando todavía el mercado de pases no había comenzado y todavía Central estaba cerrando lo que era su participación en el semestre, en el primer semestre de este 2023. Ha sido, en los últimos días, tema de conversación, no solo en diferentes medios, sino también en redes sociales, la situación de Ignacio Malcorra, que viene de la mano también un poco del flojo nivel que había mostrado en los primeros partidos, o en los primeros dos encuentros de esta Copa de la Liga, que se suman también a unos flojos rendimientos en el final del semestre anterior, y que lo tenían, bueno, allí en el ojo de la tormenta, justamente, al futbolista canalla. Creo yo que, en cierta forma, y acá para empezar a hablar de mi opinión, hay algunas críticas que, en cierta forma, me parece que son injustificadas, o que no tienen, en mucho sentido, tener en cuenta a Malcorra se lo ha acusado de ir para atrás, se lo ha acusado de no tener ganas de jugar más en Central, de que ya está viejo, que, por una parte, sí, es un jugador avanzado de edad, pero que ha demostrado que es uno de los hombres más importantes que tiene hoy Central en su estructura, y esto lo he dicho siempre, aquellos que ven las transmisiones que hacemos habitualmente en YouTube, y en Twitch, sobre todo, saben que, yo siempre digo que cuando Malcorra está bien, Central tiene otro funcionamiento, y que cuando Malcorra no tiene un buen día, Central lo siente porque no hay nadie que agarre la pelota o que genere algo de juego, más allá de ahora la aparición de Tomás O'Connor, pero claro está que la figura de Malcorra en Central es un sostén importante, si nosotros tomamos los números de lo que ha sido el torneo de la Liga, en el primer semestre, Malcorra participó prácticamente en la mitad de los goles que Central convirtió, no solo por goles propios que hizo encima de Corra, sino también por las asistencias, y esto se toma en un conjunto, es moneda corriente en el último tiempo en el fútbol, tomar esta estadística de goles más asistencias, y de ver la injerencia que tiene un futbolista en un equipo, y bueno, en Malcorra se veía eso, casi, creo, si no estoy fallando el dato, Malcorra participó en el primer semestre, en 16 de los casi 36 goles que tuvo Central en la primera mitad del año, es una bestialidad para un futbolista de 36 años, entonces creo que en este sentido es que yo digo que las críticas hacia Malcorra son un tanto injustificadas, decir que es un jugador que juega mal, que no le aporta nada al equipo, porque he visto muchos comentarios en redes sociales de este estilo, y después la situación, más allá de lo futbolístico y corriéndonos un poquito, tiene que ver con una declaración que salió en el diario 1 de Santa Fe, es una nota que salió publicada el 26 de junio pasado, donde Malcorra da una nota a un medio de la capital de nuestra provincia, en la cual le preguntan por Unión, recordamos, Malcorra tuvo un gran paso por Unión de Santa Fe, donde prácticamente se hizo conocido para todo el fútbol argentino, más allá de que Malcorra no salió de Unión, salió de Independiente Rivadavia de Mendoza, después tuvo un paso por Aldo Sibi, pero Malcorra saltó a la luz con sus grandes actuaciones en Unión de Santa Fe, formando allí dupla, por ejemplo con Claudio Rianio, que después pasó por Central, y también compartiendo en el ataque con Lucas Gamba, otro hombre que después terminaría recalando también en Rosario Central. Bueno, en esa nota a Malcorra le hacen una pregunta sobre si le gustaría volver a Unión en algún momento, y Malcorra dijo, tengo un gran cariño por Unión, soy hincha de Unión, y ojalá algún día se pueda dar, siempre le deseo lo mejor, nunca me llamaron, lo sigo a muerte, creo que ahora están bien, levantaron, y así que ojalá sigan por el mismo camino. Bueno, esta declaración, hace algunas semanas atrás, se empezó a sacar de contexto, y muchos hinchas empezaron con que Malcorra se quiere ir, Malcorra no está contento en Central, a Malcorra no le pagan, Malcorra está yendo para atrás, no tiene que jugar más, no sé por qué lo siguen poniendo. Me parece que este tipo de cuestiones hay que siempre tomarlas y analizar en su contexto todo. Uno no se puede quedar con lo que opina alguien en redes sociales, porque muchas veces uno opina en caliente, opina sin tener en cuenta, o sin conocer realmente qué es lo que se dijo, y en ese momento se instaló de que Malcorra se quería ir de Central. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque me llegaron infinidad de mensajes y de comentarios en las redes sociales de Mundo Central, preguntando si Malcorra se iba, incluso durante el mercado de pases hicieron circular el rumor de que lo había llamado el presidente, de que el propio Kili González se había comunicado con él para llevárselo. Bueno, eso nunca fue así. Nunca estuvo Malcorra cerca de irse de Central, y aquí siempre lo dije. Malcorra habló en una conferencia de prensa, hace también algunas semanas atrás, y dijo que él está contento en Rosario, que su familia está contenta en la ciudad, y que la idea en principio es cumplir el contrato y después se verá. Bueno, creo que este es el puntapié que nosotros tenemos que tener en cuenta. No dejarnos llevar por las cosas que se dicen en redes sociales, o lo que dicen en muchos casos los medios partidarios. Nosotros como medios partidarios, tenemos la responsabilidad de comunicar las cosas como son, y no vender pescado podrido. Yo por eso, a lo largo de todo el mercado, me mantuve al margen de muchas publicaciones que se hicieron en otros medios en torno a la situación de Malcorra, porque consultando siempre con colegas de Santa Fe, me decían que no, que Unión no estaba interesado, que no había habido llamados, que el Kili no lo había llamado. Sí surgió un rumor de que lo quería Carlos Tevez, pero también fue medio sacado de contexto. Tevez lo que dijo es que Malcorra es un jugador que me gusta mucho, claro que me gustaría tenerlo, pero nunca un avance serio por Malcorra. Entonces, me parece que atacarlo a Malcorra por este lado, deja en evidencia que o no se tiene en cuenta realmente qué es lo que se dijo, o se saca de contexto para encontrar un chivo expiatorio y achacarle el mal momento que estaba teniendo, y decir que Malcorra estaba jugando mal porque estaba pensando en irse en Unión. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta estas cuestiones, que no se puede criticar por criticar. Las críticas son tomadas o se tienen en cuenta siempre que sean de buena leche y con un objetivo claro. Ahora, si criticamos por criticar porque queremos, porque es libre opinar, bueno, me parece que ya no tiene mucho sentido. Por eso, en cierta forma, entiendo las declaraciones que veíamos comenzado el video de Malcorra en esa nota que le hacían en Paso a Paso, después del partido con Talleres, diciendo que él va a seguir de la misma manera y que por eso también hacía ese descargo en su cuenta de Instagram donde pedía disculpas, donde aclaraba que él nunca se quiso ir. Así que me parece que este también es un mensaje o un aprendizaje que tenemos que tener de aquí en adelante de no dejarnos llevar por las declaraciones fuera de contexto, escuchar realmente cómo fue la declaración y sobre todo pensar que tenemos a un tipo que a sus 36 años todavía sigue estando vigente y los números lo demuestran. Hoy Malcorra es, por ejemplo, el tercer jugador que más situaciones de peligro creó en lo que van de estas primeras tres fechas de la Copa de la Liga. Eso marca la importancia que tiene Malcorra para este equipo y que es una pieza importante dentro del esquema de Miguel Ángel Russo y lo venía haciendo también en el esquema de Carlos Tevez cuando le tocó dirigir al Apache. Creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Desde este lado a Malcorra lo vamos a bancar. Obviamente que vamos a marcar cuando haya tenido un mal partido porque puede tener un mal partido, cualquier jugador puede tener un mal partido. Hasta el propio Ellis tuvo una sequía de goles que no podía convertir y parecía que tenía el arco cerrado. Me parece que está bien exigirle a los jugadores pero exigirles cuando realmente se hay que exigir y no exigir por exigir o opinar y criticar por criticar. Espero que haya quedado claro más o menos mi postura. Me gustaría que en los comentarios ustedes también opinen qué piensan sobre esta situación, qué sienten ustedes de Malcorra, qué opinión tienen sobre sus actuaciones. Como siempre los invito a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subo un nuevo contenido. Será entonces hasta el próximo video en el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.